¡Buenos días! ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo están? Miren dónde amanecimos. Ustedes ya saben, cuando amanecemos aquí, amanecemos contentas, amanecemos felices. ¿Se acuerdan que les había dicho que nos íbamos a quedar? Porque Peter dijo, ¿para qué vamos a irnos para volver a regresar? Porque es bastante gasolina, y no solamente es gasolina, es peaje también. Entonces yo, bueno, X, vamos a quedarnos, ¿qué más? O sea, si quieres, nos quedamos para que termine, porque no le hace falta mucho, solamente tiene que mover ese carro. Bueno, yo les mostré, ¿verdad? Y limpiar un poquito ahí, y eso sería toddy. Pero como él pidió unas piezas, unas cosas que le hace falta, y según llega hoy, ya ven que allá las cosas llegan súper tarde. Entonces como que él dijo, no, ¿sabes qué? Estoy harta de estar aquí, vámonos a la casa. Y entonces pues, amanecimos aquí. Entonces, nos vinimos ayer sábado, ya tarde, nos vamos a quedar aquí. Y probablemente mañana nos vamos, o no sé la verdad cuál es la idea, pero el día de hoy ha estado lloviendo. Ayer estuvo lloviendo todo, 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 todo un día, y hoy va a llover según todo un día. Así que mi baby me dijo que él me podía construir mi mesa de oficina. Así que el día de hoy sí nos vamos a poner a hacer eso. Sí, porque sí, porque lo hemos estado retrasando demasiado, pero demasiado. Así que hoy vamos a hacer eso. Mejor le diga que me haga mi Alex Short también, para salir ya de eso. Y poder poner toda la cajita esa de maquillaje que tengo, que no es mucho maquillaje. A mí ya pues no me llegan mucho, muchas cosas ya, porque bueno, ya ven que ya no me enfoco tanto en hacer make-up, ni nada por el estilo. Y honestamente, agradezco a todas las marcas que me enviaban cosas, y es emocionante, y es chévere, y todo eso. Pero siempre había como un punto donde, wow, yo no sabía qué hacer con tantas, tantas, tantas cosas, chicos. Y era como que me daba muchas cosas, como que, o tener que botarlo. Yo trataba como lo posible de ver quién quería, quién no quería. A veces se quedaba por años ahí, y o sea, y me daba como cosita ya, como botarlo y así. Así que casi pues ya no me mandan. Pero sí me mandan muchos productos del cuidado de la piel, y eso pues amamos. Pero nada, chicos, ¿saben qué? ¿Se acuerdan de la lucecita que Peter me compró para poner en mi pantry? Oh my God, quedó súper excelente, quedó súper chévere, quedó súper nice. Y quiero mostrarles para que vean cómo quedó, porque es una lucecita que tú conectas a un enchufe. Nosotros lo bueno es que tenemos un enchufe allá arriba, porque si no tuviésemos un enchufe, obviamente nunca hubiésemos podido poner o colocar una lucecita así, a menos que sea de batería. Pero como tenemos un conector allá arriba, fue excelente. Y Peter encontró la luz perfecta y como alumbra, o sea, está increíble porque, miren, los voy a mostrar. Aprovechando que voy a cocinar, voy a hacer pancakes. Miren, ok, ahí está apagado, ¿verdad? Entonces voy a agarrar mis pancakes. ¿Ven? Oh my God. Ahora, o sea, esto es lo máximo y se queda prendido, bueno, todo el tiempo que estés ahí, se queda prendido porque tiene un sensor y les voy a mostrar si ve algo así. Miren qué cool, está súper cool. Y también lo pueden comprar en luz del día, que es la luz azul. Bueno, Peter me preguntó a ver cómo lo quería y él estaba pensando que, oh, a lo mejor lo queremos como el del baño, que es luz del día. Pero yo decidí que no, que yo lo quiero amarillo porque, pues, toda la casa es así y me gusta mucho más. Ahora, miren cómo se ha apagado, baby. Entonces, vamos a agarrar la casa y se prende sin tener que tener un switch y prenderlo. Pero nada, voy a hacer pancakes. Estoy pensando en hacer este. Está nuevecito, nunca lo he abierto. Estoy pensando en hacer este. Quiero comprarme mi... ¡Ay, sí tengo! Ay, qué bueno. Ya, sí tengo. Porque no quería utilizar el que come Peter. Miren, este. Pero claro, voy a empezar a comprarme el orgánico, pero tengo este. Que bueno, el syrup este, que es 100% que es maple. Entonces nada, voy a hacer pancakes. Creo que voy a usar este que tiene... Este tiene proteína o este es de gluten free. Ah, este lo compró Natasha. Sí, vamos a comprar este. No quiero... Este no huele tan bueno porque este es proteína. No, baby, es buenísimo. ¿En serio? Sí, nunca lo probaste. Quizás hubiera algo más de ellos. No, ese es buenísimo. Pero quiero hacerme este mejor gluten free, baby. Creo que voy a hacer este. Y justamente estaba buscando por una masa gluten free. Y bueno, que fuera orgánico. Este no es... No es, pero no importa. Les quería mostrar la luz. Obviamente omitan mi pantry. Lo tengo entre comillas como organizado. Aquí tengo como cositas asiáticas. Esta debería ir abajo y así. Tengo pastas abajo, ziplocs, bolsas ahí. Bueno, según yo, organizado ahí. Pero en realidad no está organizado. Por lo menos esto lo puedo mover por acá para que estén juntos. Pero eventualmente lo quiero poner super nice. No sé cuándo sería porque quiero comprar como contenedores y ponerlo chévere. No sé cuándo lo haría, pero es un proyecto. Ya saben, los proyectos acá poco a poco. Todavía nos faltan cosas acá. Mis alfombras. Bueno, un montón de cosas todavía. Pero nada, esa luz se los quería mostrar. Está demasiado cool. Demasiado, demasiado cool. Entonces tú cierras esto y bueno, esperas que se apague. Y ya, eso es todo. Estoy pensando si le quiero echar dos pedacitos de como chocolate. Probablemente él no quiera pedacitos de chocolate. ¿Ah? ¿Quieres pedacitos de chocolate? No, no. ¿Ves? No, él no. Ok, chicos. Vamos a preparar este. Yo nunca lo he probado. Como les digo, este seguramente lo compró Natalia para Mauricio. Porque él come cosas sin gluten. Porque es alérgico al gluten. Entonces vamos a ver. Cinco pancakes de cuatro inches. Déjeme ir buscando las cosas que necesito mientras. It says one large egg for five pancakes. Un huevito. Aquí esto para medir. ¿Qué más bebé? ¿Leche? Oil or melted butter. Ok. ¿Y leche? Yup. Two thirds cup of milk. Leche acá. Ok. Ya tenemos aquí los ingredientes, chicos. Voy a utilizar aceite porque si no me toca derretir mantequilla y leche. Entonces, para cinco pancakes, dice que utilicemos un cup de esto. Echale el huevo primero. Ok. Miren. Me acabo de dar cuenta que este soter tiene esto. Qué cool. Ok. Nunca lo uso. Pero está chévere. Ok. Vamos a echarle. Ya le eche el huevo. Una tacita de esta masa. Una cucharada y media. Se me ha estado olvidando. Se me ha estado olvidando comprar estos en... Me gustan esos que son de silicona que tú los puedes cerrar porque estos así. Los tengo en este gabinete porque no me caben aquí. Porque está muy tosco y como yo tengo como organizadores ahí, no me caben. Entonces, se me ha estado olvidando. Ok. Dice... Dice una y media. Voy a utilizar mi aceite de aguacate. Yo voy a utilizar mi leche orgánica. Pero Peter dijo que lacto. Se me había olvidado. Dos de este y listo. Ven como amanecemos de felices aquí, baby. Qué coño. Súper felices. Dice dos terapias. Sí. Y mezclamos, 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 mezclamos. Y ya nos ponemos a preparar este pancake. Ya Peter tenía los huevitos preparados. Pero como a mí se me antojó comer pancake. Entonces, dije que iba a hacer pancake y dijo que él también quería. Entonces, me está esperando. Y bueno, después de desayunar, chicos, voy a recoger el estudio. Mover cosas, aspirar y tenerlo listo para que Peter me lo construya. Y me guinde mis cuadros ahí. Listas ya las panquecas. Miren esta delicia. Yo me las voy a comer con frutica. Voy a picar ahorita fruta. Peter no le va a echar fruta. Pero ya vamos a desayunar panquecas con frutas y huevito. Así que se están comiendo muy buen provecho. Vamos entonces a arreglar nuestro estudio. Y hoy vamos a andar cómodas. Así, todo el día. Bueno, yo ando prácticamente bestia en mis sweatheads, en mi suéter. Y bueno, vamos a ponernos a recoger acá. Voy a mover todo como por las esquinitas. Y voy a aspirar el piso, que eso es lo que tengo que hacer. Este, pues ya saben, es la silla. Esto era de la boda. Que era la... ¿Cómo se llaman las cositas esas? Las estrellitas. Sobraron ahí. Esto es maquillaje. Esto pues eran cositas de la boda también, que voy a guardar. Maquillaje, cositas de la boda todavía tenemos por acá. Voy a poner aquí. Aquí está lo del maquillaje, que les digo, ¿ven? Que voy a poner en mi Alex Shores. Y miren, se me olvidó meter estas cosas en el ático. Y ahora lo voy a tener que esconder en el closet. Eso puede ser. Agua aquí. Maquillaje. Vamos a meter esto aquí por ahora. Tengo que lavar estas brochas, chicos. Vamos a mover esto. Esto Peter me lo va a guindar. Es que lo quiero poner acá, en esta pared. Déjenme, me pongo primero a aspirar todas las esquinitas. Poner todo como en el medio, aspirar la esquinita. Y luego ya aspiro por alrededor. Y ya pues Peter me puede construir mi mesita. Y vamos a tener estudio para poder editar. ¡Gracias! 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 Miren mi escritorio, chicos. Y en realidad esto no es un escritorio. Este es un... ¿Cómo le llaman? Un console table. Tengo una mesa de consola porque por eso es así y por eso es bien angosto. Creo que es angosto, ¿verdad? Pero pues lo quise. Lo quise. Me gusta. El color está espectacular. Y como les digo, lo quería así chiquito porque no es que yo voy a tener la gran cosa ni nada. Entonces ya está listo. Y Peter me va a hacer la silla. Le voy a dejar pasar mi Alex Shore, ¿verdad, baby? Mi Alex Shore se lo dejo pasar. Porque el Alex Shore sí se lleva mucho más tiempo, pero por lo menos quiero tener esto porque el maquillaje no lo estoy usando. Eso simplemente lo tengo ahí, pero lo puedo poner en el clóset por los momentos y luego podemos hacer el Alex Shore. Pero este ya está listo. Fue súper fácil, rapidísimo. Les voy a dejar el link en un comentario fijado. ¡Gracias cómo se matcha el plato! Sí, se ve súper cool. Se ve como lo mismo. No, no, este es más clarito, baby. Baby, mira aquí, ven aquí. Así sí puede. Eso es como el mismo plato, mira. No, es un tiling más clarito que nuestro piso, pero está súper lindo. Y el material me gustó bastante. Es como... Está chévere. Pero bueno, Peter me va a hacer mi silla ahorita para poder tenerlo ya listo y acomodarlo. Y obvio me tiene que guindar mi cuadro que va a ir aquí. Voy a comprar porque me antojó hacerme una sopita de lenteja. Tengo varias cositas aquí. Obviamente tomen en cuenta que aquí las cosas son mucho más caras, pero bueno. Es lo más cerca que tengo, así que, pues, toca. Voy a agarrar aquí para hacer la sopita unos huesitos de estos. Para hacérmelo. Y bueno, lo bueno de aquí es que se ven bien frescos. Y como uno está en una finca, uno cree que, pues, estas cosas son más saludables. Wow, por lo que veo, creo que no tienen lenteja. Si no, voy a tener que ir a la dólar que está aquí al lado. Pero, miren, tienen este. Que creo que es el que me voy a hacer. Justamente estaba viendo para hacerme... ¿A qué me hago esto? Dice ham flavor. ¿Qué? Qué raro. No, yo creo que voy a pararme a hacer sopita de lenteja porque eso es lo que se me toja. Muchísimas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que acabe completico ahí. Entonces ya está listo. Voy a mover esto. Voy a dejar que me guinde ahorita el cuadro. Los cuadros que vayan como en el medio. Mientras yo me voy a poner a cocinar. Pasé a la dólar, chicos. ¿Se acuerdan que les dije? Y no tenían lentejas. Entonces yo tengo... Miren, ahora con esta luz, baby. Este está fabulosísimo. Miren. Obviamente no se ha prendido porque no he metido mi mano. ¿Ven? Yo tengo esta acá. Este poquito. Y creo que eso es lo que voy a usar. Todo depende. O sea, cómo te guste. Personalmente a mí me gusta bastante lentejas. He pensado a ver si la mezclo con esta. Pero lo que pasa es que esta se pone como una cremita. Y la lenteja normalmente no se pone tan cremoso. Esto es demasiado poquito. Wow. Es que no tenían. Al menos que hubiese comprado los otros frijoles. También. No sé si mezclarlos. Voy a ver. Pero lo voy a estar haciendo ahorita, chicos. Voy a poner a hacerlo. Bueno, creo que puedo hacer esta. O sea, no hago mucho porque en realidad tampoco compré mucha carne. Pero también me parece que es extremadamente poquito. Bueno, dejen ver qué voy a hacer, chicos. Pero voy a ponerme a hacerlo ahorita para que esté listo. Pronto lo voy a estar haciendo en mi olla de presión. Miren, chicos. Ya voy a hacer mi sopita. Ahí está. Los huesos. Le eché zanahoria y papa. Y bueno, le eché al final. Creo que les dije. Terminé echándole los dos frijoles. Y miren, les voy a decir una cosa. Yo no sé, pero. Huele tan rico aquí los aliños de Jacky's. Del lugar donde fuimos. Huele demasiado rico. Es más, estoy dudando si compré perejil o cilantro. Ahí decía cilantro. Espero que sea cilantro. Pero bueno, déjenme lo voy a poner para que se empiece pues a hacer nuestro sopita. Así es que voy a poner mi escritorio. Y Peter ahorita me va a guindar allá. Esta lámpara creo que la voy a dejar ahí. Se supone que yo quiero como algo de matas o algo así. Pero tendría que comprar una. Y no sé todavía. No sé todavía cuál pedir. Y no sé si. Creo que la lámpara la voy a dejar ahí. Creo que sí la voy a dejar ahí. O muevo la lámpara para este lado. Y pongo la mata ahí. Esa es mi idea. Pero bueno, ahí está. No sé, estoy viendo como que esto está como torcido. Esta silla. Por alguna razón está como torcido. Pero bueno, ahí está. Peter me va a poner los cuadros ahorita. Que son los que les mostré. Y bueno, así. Les dije que quiero algo chiquito. Y bueno, ya tengo todo este espacio por acá también. El espejo está ahí. No sé si lo voy a dejar ahí. O lo voy a poner como yo lo tenía de este lado. Probablemente aquí yo creo. Esto lo voy a guardar. Bueno, ya los voy a mostrar. Cuando Peter termine de guindarme los cuadros. Ya está lista la sopa. Ya comimos la arepa. Mientras esperábamos. Y miren, ahí está. Qué delicia. Ya las chicharas, chicharitas. Creo que así le dicen los cubanos. No me acuerdo cómo le decimos nosotros. Como que se deshació. Y bueno, la lenteja está ahí. Pero bueno, ya saben que no hay mucho. Pero no importa. Lo importante es el caldito. La papita. La carnita. Así que pues nada. Se ve demasiado, demasiado rico. Así que vamos a tomarlo. Hasta Peter me preguntó. Imagínense ustedes. Pueda servirlo. Para cír de, ¿es mír? Aquí está ahí. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se diría? O sea, tú siempre tienes que ponerlo que tus ojos no estén muy arriba o muy abajo, sino como que normal. Pero bueno, ya tenemos aquí mi estudio. Eso sí, yo no sé por qué aquí siempre hay como una lucecita que suena... Nosotros les dijimos que no lo chequearon, pero no, no lo chequearon. Y no sé si voy a dejar esa lámpara ahí, creo que es como que too much. No sé si solamente voy a dejar esta mata aquí, que por cierto quiero comprar un... una base. Probablemente compre... no sé todavía. Bueno, en hobby no hay uno que es como un poquito diferente. El look puede que lo compre cuando esté en oferta, no sé. Pero miren, aquí tengo varias cositas que quiero compartir con ustedes y esto ya lo compré esperando tener mi estudio, tener mi estudio, tener mi estudio. O bueno, mi oficina mejor dicho porque no es mi estudio. O bueno, es mi oficina, mi estudio, no sé. Y miren, puse el espejo ahí. Es que lo quiero dejar ahí porque cuando esté mostrando, no sé qué, se ve ahí lindo. Y la mata, no sé si dejarla aquí o ponerla de este lado. Lo que pasa es la mata, la puse ahí porque cuando te abres la puerta, lo primero que ves, pues se ve esto. Tengo que todavía ver cómo lo quiero y eso. Pero el espejo lo tengo aquí al frente. Y según, no deberías tener como un espejo reflejándote en tu área de trabajo porque no te deja progresar. Eso es lo que hice aquí. Pero bueno, déjenme mostrarles algunas cositas que estuve ordenando. Déjenme acercarme un poquito porque ahorita los tengo como lejos. Bueno, ahora sí, más cerquita, chicos. Pero bueno, estuve agarrando, miren, esto para colocar mis plumones, plumas, lapicero, como ustedes lo llamen. Es una basecita bien linda. Está espectacular, la verdad. Como de, no sé, como un tipo de piedra, no sé. La verdad me gustó mucho. Lo único es que vino así como con esto, pero bueno, no importa, no pasa nada. Sí, esto es para ponerlo acá. Bueno, estas son mis cositas que yo normalmente utilizo con mi computador. Las tengo aquí. Agarré estos que son subrayadores, highlighters. Nosotros a Mereza le decimos a estos subrayadores de colores pasteles. Es que esto yo ya lo había comprado, es más, hasta había hecho un video que para hacer un ruido, pero estaba esperando mi estudio y por eso pues no lo he subido ni nada. Pero agarré estos subrayadores. Todo esto es de Amazon. Se los voy a dejar, por supuesto, ahí. Y bueno, aquí está el cartoncito. Por si están interesados. Si hay falta de estos para abrir cajas, porque normalmente pues estoy abriendo cajas como tijeras, cosas así. Y al final termino dañando lo que viene adentro. Entonces agarré de eso. Agarré esto, pero ahorita me puse a ver. Y creo que no sé si está muy grande o a lo mejor ya está perfecto. Es más, voy a ir poniéndolo aquí para ver cómo se ve. Porque obviamente yo no había visto la mesa esta, ¿entienden? Entonces no sabía. Creo que está bien, solamente que sobresale un tilín, muy poquito. Y me vino un poquito, me vino pelado de un lugar. Pero no importa porque yo lo he hecho como pegamento y ya. Ahorita yo los voy a mostrar. Ahorita no lo ven, pero yo los voy a mostrar ahorita. Pero esto lo agarré obviamente para poner mi computadora. Para poder utilizar el mouse. Mejor, ¿saben? Esto. Pero no sé. Creo que no me gusta tanto porque como que me tapa mucho la mesa. Y como es una mesa tan chiquita, no sé. No sé si agarrarme algo como más pequeño o solamente agarrarme algo para el mouse. Y no le pongo nada aquí abajo. Estoy pensando. Agarré este que es para limpiar. Viene la pantalla, viene con una brochita y todo. Así, miren, viene con la brochita y todo. Ya ven que se ensucia mucho a veces el teclado. Entonces este es para limpiar así. Está súper chévere. Y aquí viene un spray. Entonces tú... Lo único es que creo... No me equivoco. Si no me equivoco, esto no se puede refill. Sí. Ah, no. Yo creo que sí se le puede comprar de este. No sé, la verdad. Pero me gustó. Está chévere. Así que lo agarré. Pero es como les digo, para limpiar la pantalla. Yo siempre tengo la pantalla bien cochina, chicos. De mi laptop. Y bueno, lo limpias con esto en la parte de atrás. Y como les digo, esto es para limpiar el teclado. Más que todo para tenerlo limpio, bonito. Esta mesita no tiene gabinete. Hubiese estado chévere. Lo que pasa es que como este no es un escritorio. No tiene gabinetes. Esto es más que todo como una consola, te les digo. Entonces, por eso. Pero yo creo que... Bueno, ahorita les voy a mostrarlo. Agarré esto para tenerlo cerca. No creo tenerlo aquí en la mesa. Pero a lo mejor en el carrito allá. No sé. Porque la mesa obviamente no es tan grande. Entonces, probablemente no lo tenga aquí en la mesa. No sé. O lo use para la casa de otro lado. Agarré esto para poner mi laptop. Ustedes saben que yo tenía uno de madera. Pero ese de madera, oh my God. Siempre se me estaba como moviendo por todos lados. Porque como que se desarma. Entonces se me despegaba por todos lados. Así que agarré este para mi laptop. Porque a veces estando aquí es muy bajito. Entonces ahorita les voy a mostrar. Para que vean cómo es que lo voy a poner. Y agarré esto. Que ahora pensando bien... Yo creo que esto no lo voy a necesitar. Había agarrado esto. Porque yo dije, bueno. Como esto no tiene gavetas ni nada. Puedo utilizar esto. Déjenme cerrar. Puedo utilizar esto. Para guardar todos mis lapiceros. Mis cositas, etcétera, etcétera. Y aparte, esta parte es un pizarrón. Que puedes rayar. Pero obviamente no tengo... O sea, sí tengo el espacio. Pero no sé. Dejen ver cómo pongo esto. Déjenme mostrarles. Para que ustedes más o menos vean. Solamente les quise como mostrar las cositas así. Pero déjenme poner esto chévere. Y ya les voy a mostrar. Miren chicos. Así quedó el estudio. Eventualmente me gustaría comprar una alfombra. Yo creo que las alfombras las voy a dejar de último para todo. Porque ustedes saben que soy un poquito piqui. Y no son súper baratas. Entonces me gustaría como que saber cuál quiero exactamente. Pero miren. Está súper lindo. Ya pues organicé todo. Me voy a quedar solamente con las cositas que les mostré. Este que es el acrílico. Que me gusta para tener mi laptop ahí. Y entonces cuando termine. Puedo poner el teclado así. Y ya. O si necesito escribir algo. No sé qué. Ta ta ta. Puedo meter el teclado ahí. Esto. Esto ya lo tenía. Tengo mi iPad ahí. Que le tengo que comprar un case. Esto pues ustedes también saben que yo ya lo tenía. Entonces puse aquí mis tableticas de memoria. Estas cositas aquí. Y esto que les digo que es para limpiar. Lo voy a dejar así. De este lado. Bueno mi vaso no va aquí. Y de este lado pues tengo aquí lo de mis lápiz. Todos son lapiceros. Y este pues es de mi iPad. Lo que pasa es que le acabo de botar el forro. Porque está tan feo. Que me quiero comprar otro. Pero lo puse ahí por los momentos. Pero todos son lapiceros. Y como pueden ver. Todos son colores neutrales. Y bueno. Este es del marcador. O esto también. Miren qué lindo. Para poner mi teléfono. Está chévere. Y al final no me voy a quedar con esa cosa blanca. Para acá chicos. Porque creo que es como que too much. Creo que así se ve bien. Súper mínimo. Déjenme quitar el vaso. Sí. Sin tanta cosa. Aquí. Sí. Ahí está la silla. También. Los cuadros están espectaculares. Olive tree. Aquí. Este es el que yo tengo. En el comedor. Ahora voy a poner. Voy a pedir uno chicos. Ahorita voy a revisar. A ver. Para pedir uno. Para poner algo allá. Pero allá creo que ya no voy a poner olivo. Porque se acuerdan que les dije que no quería como dos olivos. Entonces tengo que ver. Pero este va aquí. La lámpara. No sé. Díganme ustedes si debería dejarlo ahí. O no. ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que no. No me gustaría. Yo creo que lo que voy a hacer. Creo que voy a cambiar el espejo. Por lo que les digo. A lo mejor para esta pared. Sí. O sea. Voy a ver. Qué tanto me gusta en esta pared. Y esa lámpara la voy a poner en esta esquina. No me gusta como que dos cosas en cada esquina. Déjenme moverlo para ver cómo se ve. Y nosotros. Andamos aquí. Lo que me gusta de acá es el fondo. ¿Me entiendes? O sea. Si yo me tomo como una foto para Instagram o lo que sea. O cuando les haga outfit check. Y eso. Eso es lo que me gusta de tenerlo aquí. A lo mejor lo dejo. Voy a ver cómo funciona. Cómo me va. Yo también había puesto mi olive tree ahí. Porque si yo abro la puerta. Lo primero que tú ves es como algo verdecito. Y eso es pues lo que yo quería. Lo que me. Como que me gustaba de eso. Pero bueno. Déjenme mover esto para ver cómo se ve. Y quiero escuchar obviamente sus opiniones. A ver qué les parece a ustedes. Cómo se ve mejor. Cambié el árbol para acá chicos. Puse la lámpara ahí. La voy a dejar así por los momentos. A ver qué pasa. No sé. Si no la puedo desarmar. Lo bueno es que la lámpara se puede desarmar. Las paticas y todo eso. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Calabaza. Chicos vamos a ir a donde Yami y mi suegro. Porque les voy a llevar la sopita que hice. Sopita de lenteja. Y miren nuestros hermosos huevos. Wow. De aquí. Miren qué bello. O sea. Perfección pues. Súper lindo. Entonces les vamos a llevar huevos. Y sopita. Llegamos a donde Yami y mi suegro. Y se me había olvidado. Que me iba a llevar un paquete allá. Y aquí está. Es para mostrarles. Lo estuve comprando. Porque estaba hablando con la hermana Peter. Con mi cuñada. Y entonces. Su novio le regaló un Stanley. Y ella me estaba hablando. De estas cositas. Para ponerle a los pitillos. A los straws. A los popotes. A los sorbetes. A los. Bueno. Como ustedes los llame. Y me decía. Nosotros a esto lo llamamos pitillo. Entonces ella me estaba mostrando. Algunos cositos que se le pone aquí. Y saben que yo dije. Es buena idea. Porque. A veces es como que. Súper. Antihigiénico. Tener esto así. Entonces se le entra polvo. Le entra cosas. Especialmente si uno siempre lo está cargando. Con uno por dos lados. Entonces yo dije. Me parece buena idea. Entonces estoy ordenando unos. Antier. Creo que los ordené. Y miren. Unas de florecitas. Pero yo no quería eso. Yo quería uno así. Como normalitas. Y ya. Para tapárselo. Estaría bueno ponérselo al de Peter. Pero no creo que él quiera ponérselo. Así que bueno. Me gustó este. Porque. Vienen varios colores. De diferentes colores. Especialmente si tienes. Stenliss de diferentes colores. Está chévere. Pero. Ay. Este no me combina tanto. El color. Yo pensé que iba a ser como. Del color. Este es más como cafecito. Ya me voy a mostrar. Yo pensé que este iba a ser más del color. No es tanto del color. Porque este es como más. Como. Color cafecito. Bueno. Viene cafecito. Viene este morado. Viene aquí. Rosado. Verde. Y. Blanco. Yo creo que lo voy a poner el blanco. Se lo pones así. Y tapas. Esto. Entonces es como más higiénico. Le voy a dejar este blanco. Porque yo pensé. Por alguna razón. Que me iba a venir uno. Así como este color. Pero no vino. Así que. Nada. Lo voy a dejar ese. Y este pues. Los dejo por si. Se lo quiero poner otro vaso. Este se parece más al color de. De. El otro vaso. Que yo antes tenía. Saben. No es nada. Yo vamos a pasar a la espéritura de ustedes. Voy a ver si. Pido. La mata esta. Me espero. No sé que vaya a pasar. Pero definitivamente. Baby. Se hace falta. ¿Verdad? A planta. A ver. Deje ver. Peter dice que no hace falta. Al principio yo dije. Bueno. No se lo voy a poner. Y él me dijo. No. Yo creo que sí se ve bien. Entonces bueno. Vamos a ver. Claro que sí baby. Si le hace falta. Como un pop de algo verde ahí. Ven. Se ve como vacío. Como que le hace falta. No. Definitivamente. Voy a ver si lo pido. Mientras chicos. Me voy a pasar a la espéritura de ustedes. Porque me voy a echar un baño. No me lavar el cabello. Porque me lo lavé ayer. Y voy a salir a limpiar esta cocina. O sea. La estufa. Hay que limpiarla todos los días. Para que no se te haga un mugrero. No se te manche. No se te ponga feo. Así que eso es lo que voy a hacer. Pero nada. Me despido. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por su lejita mensaje siempre. La verdad. Se los agradezco muchísimo. 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 Les mando un besote. Y nos vemos cuando me vi. En el próximo video. Bye.